Buenas, mi nombre es Jason Andrés Lampara de Azaray. Hoy vengo a hablarles sobre cardiopatías en pequeños animales en el curso de Medicina Veterinaria en Pequeñas Especies. Las cardiopatías en pequeños animales abarcan una amplia variedad de enfermedades de diferente gravedad. Muchos ejemplares pueden tener cardiopatías leves que no ocasionan molestias por el momento y que no suelen necesitar medicamentos. Algunas cardiopatías empeorarán con el tiempo y pueden llegar al caso de provocar una insuficiencia cardíaca lo que significa que el corazón se debilita y no puede trabajar como es debido. La causa de la cardiopatía suele especificarse en dos categorías afecciones cardíacas congénitas que son malformaciones y cardiopatías adquiridas que se presentan más adelante en la vida. Tanto la cardiopatía congénitas como las adquiridas pueden ser hereditarias. Las cardiopatías congénitas pueden ser defecto del secto es defecto en el tabique interventricular o intraventricular pues es un orificio en el tabique que separa el ventrículo derecho del izquierdo o la aurícula derecha de la izquierda. Displasia Displasia de la válvula mitral o triclustide pues son válvulas deformes entre la aurícula y el ventrículo en el lado izquierdo o derecho del corazón. Estenoces subaórticas Esta cardiopatía pues resulta en un estrechamiento del tracto de salida del ventrículo izquierdo En esta cardiopatía pues hay unos signos y síntomas pues presenta hay presencia del soplo cardíaco de alta intensidad También podemos encontrar un diagnóstico que el diagnóstico se da por electrocardiografía radiología y ecocardiografía Se le puede hacer un tratamiento también a esta estenosis que es beta bloqueante con el objetivo de pues de reducir la demanda de miocárdica de oxígeno y aumentar la la percusión coronaria ya que estos fármacos disminuyen la frecuencia cardíaca o si no también tenemos tratamiento de una cirugía Tetralogía de fallos Esta tetralogía de fallo presenta la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho un defecto de este secto ventricular es su abórtico y una aorta predominante o destroposicionada vamos a encontrar vamos a encontrar unos signos y síntomas que es la fatiga prematura presencia de sincopes y desarrollo de cianosis vamos a tener un diagnóstico también que es radiografía electrocardiografía y ecocardiografía el tratamiento es el uso de beta bloqueantes intervención quirúrgica cardiopatía hipertrófica esta cardiopatía ocurre cuando las paredes musculares de corazón sufren un engrosamiento y el aumento de su rigidez vamos a encontrar síntomas que se asocian a agitación exagerada respiración acelerada dificultad para respirar jadeo frecuente y sopro del corazón el diagnóstico de esta es la auscultación examen físico radiografía ecocardiogramas electrocardiogramas y el tratamiento es el uso de diuréticos y distintos medicamentos para la arritmia conducto arterioso persistente este conducto arterioso persistente es la conexión abierta entre la aorta y la arteria pulmonar en un vaso sanguíneo que normalmente se cierra al nacer enfermedades cardíacas adquiridas más comunes son degeneración vulvar misomatosa que es endocardiosis miocardiopatía enfermedad del músculo cardíaco que está se asocia a miocardiopatía hipertrófica y miocardiopatía dilatada y el soplo cardíaco estas la degeneración vulvar misomatosa es el engrosamiento de las válvulas entre la aurícula y el ventrículo generándola generalmente es una válvula mitral situada al lado izquierdo que nos cierra este causa un reflujo de sangre a la dirección opuesta a la normal miocardiopatía enfermedad del músculo cardíaco esta especialmente se da en el ventrículo izquierdo se debilita y no se contrae normalmente pues está haciendo que el corazón sea grande afecta con mayor frecuencia a perros de razas grandes y es inusual entre los perros pequeños incluso componentes hereditarios el soplo cardíaco más comúnmente se da pero este no es de restricción puede persistir toda la vida del animal síntomas de la cardiopatía si la cardiopatía es suficientemente grave da debilidad desmayo dificultad para respirar y distensión abdominal el diagnóstico es un estudio cardíaco incluye siempre la auscultación normalmente una ecografía cardíaca ecocardiografía se le denomina en ocasiones una radiografía un electrocardiograma y un análisis de sangre según los síntomas tratamientos en estos tratamientos muchos pacientes con cardiopatía no necesitan tratamiento al menos no a una edad temprana algunas cardiopatías se solucionan con cirugía a la mayoría de los pacientes que necesitan un tratamiento para su cardiopatía se les prescriben medicamentos como ya lo habíamos hablado hablemos sobre tratamiento algunas cardiopatías se solucionan con cirugía esto ocurre si existe un estrechamiento de las válvulas de la arteria pulmonar como la estenosis pulmonar en cuyo caso se introduce un catéter hasta el corazón y se dilata el estrechamiento con un pequeño globo inflable la mayoría de los pacientes que necesitan un tratamiento para su cardiopatía se les prescribe medicamentos el tratamiento se adapta especialmente a cada ejemplar según el tipo de grado de cardiopatía y los síntomas que hayan presentado pueden ser necesario cambiar el tratamiento después de un tiempo si la cardiopatía pues empeora para valorar esto se requieren controles regulares pues esto en caso de el ventrículo dará las instrucciones para el tratamiento adecuado ya depende de cómo se manifieste esto sería todo muchísimas gracias chau Gracias. 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 Gracias.